Everybody wants to live the good life, but what is in your mind? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sabes que todos los sueños se pueden hacer realidad? En este programa vamos a explorar todas las posibilidades. The good life. Every Tuesday at 7 p.m. hora de Miami. La Buena Funda. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para aquellos que nos ven a través de la Internet en cualquier momento de su día. Bienvenidos a The Good Life. Les quiero presentar a mi querida hermana Milagro Arriaga, quien es tarotista, Canal de Los Ángeles. Y hace, bueno, de todo un poco lo que tenga que ver con lo esotérico y lo holístico. Milagro, bienvenida a tu show, mija. Gracias, bienvenida. ¿Qué no me dejes hablar? No, ya. No. Yo feliz de estar de nuevo con ustedes. La semana pasada no pude estar en la radio, pero pues, por supuesto, la flora estaba aquí. Cubriendo la cosa. Con un clavel, sí señor. Hoy tenemos un programa muy emotivo para algunas personas, porque vamos a hablar sobre la vida después de esta vida. Ahí, ustedes saben que en The Good Life o en La Buena Vida, nosotros siempre estamos buscando cómo vivir mejor, cómo estar más en armonía con el universo. Y algo que tiene a las personas, a veces, muy viviendo en el pasado o en la tristeza, es cuando se les muere un ser querido. No es fácil cuando se va un ser querido. La persona, pues, comienza el que queda vivo con los remordimientos de que pude hacer algo más por esa persona. Tal vez si hubiera hecho esto, lo otro, no se hubiera ido tan rápido. Pero yo, personalmente, creo que nadie se muere en la víspera. Cada quien se va cuando le tocó. Tú sabes que hoy en la mañana, precisamente, estaba yo conversando con mi querida suegra, que está de visita en mi casa. Y de verdad que estamos muy contentos porque ella es un ser de muchísima luz. Y estábamos hablando de eso, de lo que, de la vida después de la muerte. Que, o sea, pareciera que morir no es morir, sino nacer. O yo no sé cómo explicar la sensación que en los últimos años tengo yo sobre la situación de vida o muerte. Este, ella me decía que tiene que haber algo más porque ella sabe, porque ella ve. O sea, ¿para qué les voy a decir? Sí, ella es súper psíquica y ve de todo. Sí. Sí, la cuestión es que realmente el espíritu no muere. El espíritu o el alma va a seguir viviendo. Lo que muere es el cuerpecito. Este cuerpecito que es como que si me quito esta ropita y la dejo y me voy. Eso es realmente la muerte. Salir de cuerpo y no regresar más. Porque salimos del cuerpo todos los días mientras dormimos y damos nuestros viajes astrales. La cuestión es que hay un montón de versiones para dónde va el alma cuando muere. Hay casos y hay muchos libros de personas que murieron, que estuvieron literalmente muertas por unos minutos y regresaron. Y cuentan en un libro de 300 no sé cuántas páginas todo lo que hicieron en esos 7 minutos. Sí, yo tengo a nuestro queridísimo amigo Manolito y otra persona que puede ser testimonio eficiente, eficaz y aquí personal, que es mi hermanita Milagro, que estuvo muertica también. Pero esos no fueron 7 minutos. Oye, eso fue mucho menos. Sí, mucho menos. En mi caso, estaba dando a luz a mi hija Milie, la tercera de mis hijos, y tengo 4 por si acaso. Oye. Los alquilo. Ya están casados, chicas. Ay, verdad, ya se fueron todos. Bueno, falta a Dieguito, a él si lo puedes alquilar. Si lo puedo alquilar. Me fui en un momento por un túnel, sí vi el túnel. Esa operación, la peridural, no me agarró bien, no me durmió nada, y yo iba sintiendo como cortaban todo. Y fue de verdad horrible. Sí, y sé que no es a la primera persona que le ha pasado. No, a mí también me pasó, pero yo no me morí. Ajá, yo sí. Yo agarré a mi amor rauda y veloz y me fui por aquel túnel y dije, ¿qué hago yo aquí? No estaba dando a luz. Y empecé a deslizarme por ese túnel de puras luces hasta que llegué al final y vi la luz. Vi esa luz espectacular que tú sabes que es que estás frente a Dios, frente a esa energía poderosa e infinita. Y comencé mi diálogo y dije, ¡ay, padre! Si yo lo que me estoy es muriendo. Eso es correcto. No, yo no me puedo ir, yo no he dado a luz, mis hijos están chiquitos, yo no he hecho lo que vine a hacer a este planeta. Mi misión de vida no la he cumplido. Y entonces me quedé ahí, yo sabía que si yo me zumbaba para esa luz, yo iba a estar feliz de la vida, iba a estar muy bien. Y los pobres niños hermanos de aquí. Y pero no, me quedé ahí y dije, bueno, dame una señal para regresar a la sala de operaciones. Y entonces vino, ¡tum! La señal, la idea, porque así es como nos habla Dios con ideas. Con ideas, eso es correcto. Con esas chispas divinas en nuestras cabecitas. Y dije, ¡ah, voy a escuchar lo que pasa en la sala de operaciones! Y comencé a escuchar el ruido, los doctores hablando, la música que había, porque los doctores mientras me operaban tenían música. Y luego dije, ¡ay, ya estoy aquí, voy a abrir los ojos! Cuando yo abrí los ojos, el dolor otra vez regresó, yo no podía creer. El cuerpo brincaba en las tablas de operaciones, horrible, horrible. Y yo decía, ¡no, hasta cuándo! Y el doctor, ¡ya, mi niñita, tranquila, ya, ya va a salir! ¡Espera un momentico, todavía no ha salido la bebé! ¡No! ¡Qué horrible! Ya yo no tenía fuerza, qué cosa tan horrible. No, sí, qué cosa. Pero fíjate que hay gente que lo cuentan, que también se han ido por un túnel, y resulta que es que el túnel es un portal. Es una puerta de esta dimensión en la que estamos a otra dimensión diferente. Hay personas que dicen, ¡fui a mi cielo privado! Personal, sí. Y resulta que fueron a un lugar que para ellos sería el cielo. Por ejemplo, ¿cuál sería el cielo para mí? Veamos cuál sería el cielo de mi querida hermana Milagro. Vamos a ver, Mili. ¿Un cielo para mí estaría lleno? Ya yo me imagino de que... De puros arcángeles. Yo quería que era de chocolate. Pero es que tú no has visto los cuerpecitos de los arcángeles que salen en el internet. ¡Oh, buenísimo! Esos arcángeles, oye, ¿verdad? Y si los arcángeles son puro amor y son tan bellos... Oye, buenísimo. A mí que me lleven para ese cielo también. Bueno, bueno, les voy a contar algo de una... Eso fue echando broma, muchachos. Tengo una amiga que murió y al día siguiente que ella murió, yo estaba pidiendo a Los Ángeles que me ayudaran a comunicarme con ella para saber cómo estaba, pues. Porque ese es como el interés de la gente que se queda aquí y cómo está el que se fue. Y por lo general, cada vez que un espíritu se comunica con un Miriam, lo primero que dice es yo estoy bien. Sí. Estamos bien, estoy bien, dile que estoy bien. Ok. La voy... Llegó el momento en que me sentí que salía del cuerpo y volaba por unas praderas espectaculares, por unos terrenos en donde se veían grandes siembras, pero muy pocas casas. Solo las siembras, los árboles. Era como un valle hermoso. Las montañas se veían a lo lejos. Y había una casa, una casita, linda la casita. Llegué hasta la puerta y me abre mi amiga. Y me dice, Mili, qué bueno que viniste. Mira lo que estoy haciendo. Pasa, mira la casa que me dieron. Y mira qué espectacular. Mira, ella estaba pintando murales en las paredes de la casa. Y mira qué lindo y no sé qué. Y mira el cuarto que le estoy preparando a los muchachos para cuando vengan a visitarme. Mira el cuarto. Y me mostró la habitación de los niños. Y luego me dice, y tengo un lago espectacular atrás. Si quieres, sal por aquí. Ahí tenía su cuarto donde pintaba también con los caballetes, las pinturas y todo eso. Y estaba feliz de la vida. Me dice, sal por aquí para que veas el lago, es espectacular. Y yo, qué chévere, ya lo voy a ver. Y salgo de la casa y me conseguí a su esposo. Llora, 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 llora sentadito cerca del lago. Como entre el lago y la casa. Y yo le decía, mi amor, no llores. Mírala qué feliz está en su casa. Pero él no me escuchaba. Y de verdad el lago era espectacular. Yo tratando de... De comunicarte. De aliviarlo a él de su dolor. Pues regresé otra vez a... Sin conseguirlo. Pues supongo que él no me estaba oyendo. Claro, porque tú estabas... Él estaba vivo, ¿no? Supongo. Él está vivo, claro. Ah, ok. Por eso es que no te oía. Entonces, ella fue a su cielo. Esa para ella era el cielo. Una casa linda, preciosa, llena de luz. Con una... Unos terrenos espectaculares. La vista hermosa, el lago atrás. Y su estudio en donde ella pintaba. Wow. Entonces, ahí este muchacho, este señor que murió... Manolita. No, no. No, ¿cuál? El que hizo la película... Ah, sí. Robin Williams. Robin Williams. Hizo una película también acerca de una experiencia... Después de la muerte. Después de la muerte. En el que ellos mostraban como que si la persona que muere va a un cielo... A su propio cielo. A su propio cielo. Y ve las cosas como quiere verlas. Como se las imagina que el cielo sería. Y el que murió porque se suicidó... O que era muy malo, lo que fuera, va para su propio infierno. Correcto. Como se imagina esa persona que sería el infierno. Eso es correcto. Entonces, tiene muchas connotaciones. En mi caso, pues, yo simplemente llegué hasta el otro lado del túnel. Y no me lancé por ahí hacia la luz. Yo, para mí, el cielo sería estar en esa energía infinita que es Dios. Volver a la... A la unidad. A la unidad con Él, ¿verdad? Aunque todos somos uno con Dios, de todas maneras, y todos somos unos con todos. Yo creo que esa separación, esa idea de separación es simplemente una idea. Y el estar aquí en esta tridimensionalidad es realmente la ilusión. No es real lo que estamos viviendo. Sí, es como que nosotros estamos en The Matrix. ¿Ustedes recuerdan la película Matrix? Bueno, yo pienso, claro, que la realidad fuera de la Matrix era terrible. Yo pienso que la realidad fuera de la Matrix es bella. No la pienso como ellos la demostraron allí. Siento que cada uno de nosotros escoge su propia Matrix, su propia idea del cielo, su propia idea de lo que quiere hacer. Ahora, fíjate, veníamos hablando en el carro sobre los extraterrestres y sobre Astar Sheran. Y entonces decíamos, ¿cómo será si uno, listo, se abandona el planeta y se va con los espaciales, no? Entonces yo le decía, mira, ¿quién sabe cómo va a ser la cosa por allá arriba? Porque nosotros venimos una y otra vez y otra vez, escogemos venir al planeta a seguir con otro plancito y con otra vida y no sé qué. Si yo salgo y veo que todo está tan hermoso, tan divino, tan espectacular, ¿por qué voy a querer volver al planeta, seguir trabajando? O sea, la cosa no creo que sea tan buena. ¿Qué te garantiza a ti de que tú te moriste y que vas para un cielito, de nube en nube a tocar el arpita? ¿O será divertido tocar el arpa en la nube? ¿O quizás tú te moriste y el trabajo que tienes que hacer en esa dimensión a la que vas o whatever vaya uno, es más fuerte todavía? Vamos a ver qué opina la gente. Vamos a ver si nos llaman y nos dicen si han tenido primero una experiencia de morir un ratito, ¿verdad? Unos minutos, o si tienen la idea de un cielo privado, ¿cómo sería el cielo para cada uno? Mira, yo te voy a decir algo. El cielo para mí serían unas máquinas de computadora súper rápidas con unas pantallas gigantescas para poder hacer mi edición sin tanto problema. Ese sería un cielo para mí y muchas cosas bellas que armar para que la creación final llegue a, ¿cómo se llama? La creación al final sea un espectáculo hermoso. Y varios juegos de bubbles, ¿cómo se llama? Ah, de monsters. Ah, de monsters. Oye, me gusta, ¿qué te puedo decir? Mientras renderiza la cosa, yo hago monsters. Claro, juego a monsters. Se pueden imaginar tanto que he renderizado que ya voy por la 900 no sé qué cosa de monsters, vida. Wow. ¿Qué te puedo decir? Pero mira, en realidad, Millie, yo experimenté, no la muerte, porque no te puedo decir que sea una muerte, pero siento que la muerte debe ser algo así como que salir uno del cuerpo de uno, y una vez que uno sale del cuerpo de uno, tiene como, no le duelen ya los pies, no le duele la espalda, no te duele nada. Y vas y vuelas y lo pasas rico y vas para donde te anotas. Ay, ¿qué estará haciendo fulanito de tal? Y te vas para ver a fulanito de tal y disfrutas. Yo lo hice. Yo hice viajes astrales, me puse de acuerdo con una amiga, mi amiga se le olvidó. Bueno, oye, se le olvidó por completo, pero yo sí fui. Y después ella me contó al día siguiente que ella sintió que yo la llamaba. Y claro, lo que a mí me extrañó, yo le pregunté, mira, pero tú te estabas peinando frente a tu espejo con la luz apagada, qué cosa tan rara. Y ella volteó así, ¿y cómo tú sabes eso? Ah, porque yo sí vine. Le dije, ay, yo estaba aquí. Y entonces, bueno, el susto de ella me regresó a mi cuarto. Sí, se dan cuenta cuando tú haces ese tipo de viajes astrales, la gente te siente, pues claro, los que son sensitivos, porque algunos ni pendientes. Sí, yo creo que nosotros, no sé si Freddy lo puso, pero creo que nosotros tenemos un corte comercial y ya regresamos con The Good Life, queridos. Vamos a disfrutar de este comercial. No, no vamos a disfrutar. Ya me dijeron que no, ¿ves? Ah, no. Ya yo quería ver el comercial que teníamos, pero no, no hubo comercial. Ah, bueno. No importa. Bueno, seguimos hablando de la muerte, la vida después de la muerte. Hay otra cosa que quería acentuar hacia esta. Ah, pero ahí está el comercial, Freddy. Ponga, ponga, ponga. Esa que ustedes ven en la pantalla. ¿Cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas? Esta lectura nos ayuda en la toma de decisiones a identificar por qué fallamos. No, seguimos hablando. Sí, bueno, ok. Ah, ok. Pues, queridos, esa imagen que ustedes ven es milagro, anunciando su producto, pero no importa, se ve linda, ¿verdad? Sí, acá ya está anunciando la carta natal. La carta natal. Ustedes pueden llamar a Milagros a través del 786-262-6557. Si quieren su carta natal o escribirle en su página web www.milagrodeluz.com. Y ya saben, si quieren llamar por teléfono, háganlo a través del 1-888-565-1470. Pueden vernos a través de la www.nnradio.com y a través de tvportales.com. Mili, lo que te quería comentar en referencia a lo de la muerte de las personas, o sea, cuando uno sale del cuerpo, debe ser un poco extraño, por lo que he podido percibir en varias versiones de películas de vida después de la vida, que es que la gente ni siquiera a veces se da cuenta de que está muerta. Lo que pasa es que la gente, es que hasta hace poco, ese tipo de eventos, la gente pensaba que no eran reales. Entonces, si tú, conscientemente, en la vida real, piensas que no hay otra vida fuera de esta, sino que ya cuando tú mueres, terminó la cosa, se murió el cuerpecito y ya, se fregó ya, se acabó. No hay alma, no hay espíritu, no hay nada. Y entonces muere la persona y se ve fuera del cuerpo, viendo su cuerpo, a lo mejor un accidente o que le dio un infarto o lo que sea, ahí muertecito y no sabe ni cómo meterse o no se puede meter más. Debe ser un shock para esa persona que no creía en nada de eso y luego se ve afuera. ¿Y qué hace? Por lo general, la gente se queda alrededor de quienes lo querían o quienes lo frecuentaban o en la casa donde vivía y está no solo unos minutos, unos cuantos años allí. Lo más duro o doloroso, diría yo, porque cuando tú sales del cuerpo no vas a tener dolor, por lo menos no te va a doler nada. Si estás enfermo, ya no te duele más. Ya no te duele, si tenía cáncer, ya no duele el cáncer. Pero lo triste es que pasen un montón de años y la gente y la persona que lo querían, ¿verdad? Que era, los sigan llorando como si se acabaran de morir. Sí, eso los atrapa a ellos. Eso es terrible. ¿Verdad? Terrible. Yo vi una señora que vino con su tristeza vestida de negro. Es que yo no puedo superar esto. Es que yo... Me hace mucha falta. Es que mi esposo, es que mi esposo, esto, no sé qué, me hace falta, yo lo extraño mucho. Y luego la señora me da risa porque me empieza a contar que realmente no fue feliz en el matrimonio. Ok. Que el hombre no la dejó seguir su carrera que ella tenía de pianista. Oh my gosh. Que le dirigía hasta... Y le manejaba hasta lo que se iba a poner. Todo el hombre se lo manejaba. Él era el que decidía en todo. Ella era nula totalmente. Y... Pero que ella lo extrañaba y lo amaba porque llamó a su marido. Y yo no creo, yo sigo con esto y trato de superarlo. Y yo toda conmovida, yo decía, guau, pero... Qué amor. ¿Hace cuánto? ¿Cuántos meses tiene tu esposo que se murió? Tiene 15 años. Y yo, ¿qué? Tú estás loca. Estás loca, chica. Tú estás loca. Así diría mi hermano. ¿Cómo que 15 años y tú todavía estás vestida de negro y lamentándote? Mira, has perdido 15 años de hacer lo que tú querías hacer en tu vida. Por lo menos darle clase de piano a los chamos, ya que eras concertista. Guau. O sea, 15 años en esa lloradera y en ese estrés. En esa pérdida de tiempo total. Hasta que le dijeron, mija. Miren, lo que pasa es que yo pienso que nosotros debemos vivir la vida a plenitud, completa. Claro. Como si hoy fuera el último día de vida que nosotros tuviéramos. Hacer todas las cosas que nosotros queremos hacer, con toda la pasión y todo el amor que uno pueda colocarle a cada una de las cosas que uno hace. Esa es la forma, para mí ha sido un secreto a voces, que yo tengo que disfrutar las cosas que hago porque si no, no las hago. No las hago. Es que no queda bien. No. No. Si a uno no le gusta, no te va a quedar tan bien como algo que te gusta. Oye, sí, claro. Yo era vendedora de seguros y dejé de vender seguros fastidiada de eso. Lo hacía muy bien. Ganaba buena plata, pero me fastidia enormemente. Entonces, no, no lo quise hacer más y ahora soy feliz, aunque no tenga plata. Just kidding. No, ahora soy millonaria. Entonces, bueno, milagro, la verdad es que ahorita me acaban de señalar un dos. Esta criatura bella que está aquí. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños. A no, el de cumpleaños es el otro. Esta criatura bella que está con los controles. Sí. Nos está diciendo que solo dos minutos quedan. Ok. Yo me despido de ustedes, dejando a Milagros la voz final. Gracias por estar con nosotros todas las semanas de 7 a 7 y media en La Buena Vida, tratando de traerles realmente a conciencia cómo se viven mejor. Dios me los bendiga y que tengan una semana exitosa. Creo que... Estamos presentando The Good Life. 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 A El Indic Julius. The Good Life. I'm Luke trên el canal. The Good Life. You couldبر en Gipto. I'm Luke trên el canal. I'm Trivinculos. The Good Life. I'm homen subscribes.